Un rato de olvidar las cosas que me han querido No puedo dejar de pensar por qué te has ido Fuiste inspiración en mi alma, en mis manos Fuiste un poder total entre mis labios, ojos No voy a dejar que me destruyas lentamente No puedo dejar que me vacies totalmente Quitándome lo que eras tú en mí Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú El mundo está al revés Pero contigo lo enderezo Puedo purificar el aire si quiero Yo puedo tratar de volar Puedo dejar de respirar Pero nunca me pidas que te olvide Dime dónde estás No voy a dejar que me destruyas lentamente No puedo dejar que me vacies fácilmente Quitándome lo que eras tú en mí Dime dónde estás tú No voy a dejar que me vacies Dime quién eres, dime si vuelves Dime dónde estás tú Dime quién eres, dime si vuelves Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú